El científico José Antonio Sánchez Alcázar, nombrado marchenero del año 2015 en el apartado de investigación, dirige actualmente un proyecto de investigación dedicado a la búsqueda de un nuevo tratamiento para enfermedades neurológicas minoritarias en la Universidad Pablo de Olavide. Se trata de un proyecto de I+, D+, I liderado por la empresa Minorix Therapeutics y financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, en el que participa la UPO y el Centro de Investigación Biomédica en Red. El objetivo de este estudio es indagar en el mecanismo de acción de la leeriglitazona, un nuevo fármaco potencialmente eficaz para el tratamiento de enfermedades que afectan al sistema nervioso central en humanos. Según los resultados que ha recogido hasta la fecha la empresa Minorix, el medicamento que se está investigando presenta ventajas que podrían resultar de gran eficacia para tratar enfermedades neurológicas con acumulación cerebral de hierro, enfermedades neuromusculares, y distrofias musculares que carecen de terapia farmacológica en la actualidad, como es el caso de la ataxia de Friedrich. En concreto, el grupo de investigación encabezado por Sánchez Alcázar estudia los efectos de este fármaco derivados de pacientes con distintos síndromes en varias líneas de fibroblastos, un tipo de célula que se encuentra en el tejido conectivo. De este modo, los resultados aportados por este proyecto darán lugar a la validación de un nuevo tratamiento innovador para ciertas enfermedades como las que hemos comentado, pues ya se ha demostrado que tiene efectos neuroprotectores en neuronas y astrocitos, además de proteger del estrés oxidativo, aumentar la biogénesis y la función mitocondrial, así como reducir la activación inflamatoria en células de la estirpe macrofagocítica. Asimismo, los avances obtenidos por el momento han puesto en evidencia que el compuesto podría ser de utilidad para el tratamiento de otras patologías, de ahí que se reivindique la necesidad de continuar apostando por el estudio de este fármaco in vitro e en vivo, con el afán de seguir recabando información que permita expandir su uso a otras indicaciones.